Si me das al eje entre tú mis ideas o aquello silencio Soy un hombre perdido, si me das al eje entre tú y la gloria Pa' que lleve la toria de mí o a por los hilos Si me das al eje entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido Si me das al eje me quedo con ti ¡Escalería! Si me das al eje entre tú la pereza Con esa grandeza te lleva consigo Si me das al eje me quedo contigo Porque me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en un lado Ale rozando a quien te quede tu lujo Yo no estoy al ejeCK de tú ya igual Si me das al eje entre tú mis ideas o aquello silencio Soy un hombre perdido, si me vas a alejar Me quedo contigo, porque me he enamorado Y te quiero, te quiero, solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte con labios Si me vas a alejar, entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido Si me vas a alejar, me quedo contigo Porque me he enamorado, y te quiero, te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte con labios Oscar, mi casco, baño On y va, sube la cona, cona Gracias a vos, muchas a todos Soñar con tu voz Radio Mepa, presente Passe lo que pase Sube la cona Radio Mepa, presente Radio Mepa, presente Adiós Radio Mepa, presente